Música En un pueblo olvidado no sé por qué y su danza de moreno lo hace mover En un pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor cantame a Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz cantame a lo dichoso de él Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Música Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisa en que hablaba quiere saltar Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Tú eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Amigo Negro José Yo te digo por qué sé Yo te digo por qué sé Amigo negro José Gracias por ver el video